Primero la bendición Te pedimos Padres que envíes tu santa bendición para que tú bendigas estos locales nos proteja de todo peligro, de todo desastre natural para que sea de mucho provecho para quienes lo van a usar por Jesucristo nuestro Señor Luego el corte de la cinta Este momento tan especial del corte oficial de la cinta Ahí está, un aplauso Así fue la inauguración de la nueva área de oficinas del Estadio Municipal de Pérez Celedón Este es el primer paso cumplido en la construcción de esta obra que esperan seguir completando durante las próximas semanas Este es una parte de los proyectos que nosotros dijimos que íbamos a tracer y a realizar Una primera parte, este primer piso que son las oficinas administrativas Una segunda parte que es todo el resto que son sala de prensa, sala de sesiones camerinos nuevos clínica deportiva aposento para árbitros salida para jugadores hacia la camilla Así que eso estaría listo para diciembre Todo este proceso va caminando y ahora viene otro más que es el de la cancha sintética Poco a poco vamos, paso a paso vamos terminando los proyectos que hemos definido desde el inicio de la gestión estaría lista para iniciarse en diciembre Y es que esta cancha comenzaría a instalarse en el mes de diciembre La gramilla, verdad que ahí vamos ya con trámites ya bastante adelantados en cuanto a lo que es la gestión del crédito de los 300 millones de colones que se está tramitando y pues también otras gestiones importantes ante el ICODER que esperamos que nos puedan brindar unos recursos importantes para el 2018 Uno esperaría que tal vez podamos acceder a unos 300 millones de colones para continuar, para terminar de rehabilitar este primer piso y el piso de arriba Así que bueno, son gestiones que estamos realizando También el techo del polideportivo es otro de los aspectos para los cuales la municipalidad está buscando los recursos Fuera de los recursos que ya por parte del ICODER pues ya prácticamente ya casi tenemos en nuestras arcas que es para lo del techo del polideportivo Así que yo creo que en esto se trata de tocar puertas de las instituciones públicas en este caso de ICODER y pues hemos tenido una respuesta muy positiva que nos alegra para sumar estos esfuerzos que realiza la Junta y que no es solo que quedan acá en lo administrativo Siempre la inversión en el fútbol es difícil y todos lo tienen claro pero el avance en el estadio es todo un ejemplo de crecimiento Invertir en fútbol en este país es sumamente pesado y pues tener poder brindar o tener un equipo competitivo ante la primera división pues es sumamente cuantioso y yo creo que eso es de alabar a la gestión de esta junta directiva Primero fue la iluminación Ahora las oficinas El próximo paso La cancha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!